Breves del espectáculo. Ricardo Montaner explica la razón de por qué a Steffi Reutemann la considera aparte. Hola, les comento que antes de que el clan Montaner ofreciera su tan esperado concierto en familia, ofrecieron una entrevista, donde Ricky le reclamó a su padre Ricardo Montaner por qué no considera a Steffi parte de la familia, pero mientras le revelaba la razón, se comentó para cuándo será la boda entre la argentina y su hijo. Ricardo Montaner ha dejado muy claro que las parejas de sus hijos e hija ya forman parte de la familia, sin embargo, parece ser que hay una gran razón para que el intérprete de Me va a extrañar no incluya a Steffi Reutemann como una hija más. Y es que antes de que Ricardo, Mao, Ricky, Eva Luna Montaner y Camilo ofrecieran su tan esperado concierto en familia, ofrecieron una entrevista a Hoy Día, donde Adamari López le preguntó a Ricardo qué sentía ante el éxito de sus hijos, incluido Camilo y sus nueras. El cantante respondió así, me siento raro cuando se hace la salvedad con Camilo, porque estamos acostumbrados a que Camilo, al igual que Sara, que es mi nuera y Pau y Jime son hijos, expresó Ricardo Montaner antes de ser interrumpido por su hijo Ricky, quien le preguntó, ¿y Steffi qué? A lo que el intérprete de la gloria de Dios explicó que Steffi aún no es una montaner, puesto que no se ha casado con Ricky, por lo que también reveló que ella formará parte de la familia a partir de enero, confirmando así que la boda será a principios del 2022. Estas fueron sus palabras, no, porque Steffi no se ha casado todavía, cuando se casen en enero, ahí entonces ya, Steffi ya tú sabes qué, en enero, a partir de enero, dijo Ricardo. En otro momento de la entrevista, la familia tuvo que decir qué significaba para ellos la palabra que fuera decir Adamari. Entre ellas estuvo Tribu, como suele llamar Camilo a sus fieles fans, por lo que Ricardo expresó, todo a mano armada. Tras esto, el colombiano explicó la razón detrás de, estas fueron sus palabras, vamos a explicar esa, porque esa frase está muy violenta. Con Marlene, mi suegra, existe esa discusión y yo la acepto siempre. La primera persona que hablaba de la tribu y se refería a la tribu montaner era Marlene. Entonces, cada vez que se habla de la tribu, todos me dicen que yo me robé la tribu de Marlene. De toda mentira, no es, reconoció Camilo. Y bien, ¿qué opinas de que, hasta que se case, Steffi Roitman pertenecerá a su familia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!